Acuera, el que si, por el que no se lo ponemos para que no se desperdicie, pero ahí se supone que va a ser el tapete. La carta, si le pones tomando un poco, ahí te la voy a poner, va a ser, va a ser este, como se dice? Desechable, para que la vean y tirarla, ya la mandamos a hacer por los dos lados, ahí está la comida, y acá está la, ahí está, para que el que la agarre y la tire ahora. Tela y luego tenemos el tren, prima nos falta.